El High 21 años, caro saldo De su panty quisiera tomarme el caldo Ella me lleva como un embargo Estamos escuchando a Diego en su cuarto Y desde cuando tan bonita y tan sola, bebé Dice que nadie necesita Ella sola se ve independiente de chamaquita Ella no es cualquiera, no, ella es una chimpita Y desde cuando tan bonita y tan sola, bebé Dice que nadie necesita Ella sola se ve independiente de chamaquita No chingue la primera cita Ella no es cualquiera, no, ella es una chimpita Yo te doy like con chichi, boche el chicheando Sammy Sosa está batiendo Yo te pongo el cuatro, tú estás gritando Estoy fumando los tres from the hardwood Busca money, te tengo entrando Dame lleno, pero empezó en Orlando Eso tú si bien me tienes flotando Y a mi espejo siempre están rondando Los trombos te calienta Te agarro de los hombros cenicienta En tu vuelo hay turbulencia Mami, yo te apico la demencia Te voy a dar, mami, yo vengo del track Mami, yo te busqué algo más disto en el track Álvaro y te pillan, niña, como tu pa Yo no he estado con un héroe de verdad Se acabó con el perreo y dice el beco Monté un año, caro saldo De su panty quisiera tomarme el caldo Ella me lleva como un amparo Estamos escuchando diarios en su cuarto Y trate cuando tan bonita y tan sola, bebé Dice que nadie necesita Ella sola se ve independe de chamaquita No chingue la primera cita Ella no es pa' el querer, no Ella es una quien pita Y trate cuando tan bonita y tan sola, bebé Dice que nadie necesita Ella sola se ve independe de chamaquita No chingue la primera cita Ella no es pa' el querer, no Ella es una quien pita 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 Ella es una quien pita